Tengo una buena noticia. ¡Ay, por favor! ¡Al fin! ¡Por favor! Yo quiero decir algo, le pusimos la palabra novio porque nos encantan las historias de amor. A ver. Si estamos en condiciones de confirmar de que se están conociendo. ¿Quién? De que la sonrisa de Pampita volvió a ser otra y que esta historia es real. En instantes te voy a contar los detalles. ¿Quién es Martín? Este hombre que conquistó el corazón de la modelo y conductora, que ya se vieron, él es separado, tiene un hijo. Hace 15 días se separó. Bueno, no tiene nada que ver. Mucho más. Ella, ella, digo. Bueno, pero hace 15 días, por decirlo, mucho más. Bueno, por eso puede haber estado roto hace tiempo. Momento, porque ahora llegó mi parte de mi sección, entonces tengo que contar los datos. Te hacemos comentarios para orientarte tipo hinchada. Pero tengo que contar la historia. A ver. Martín Pepa vive entre los Estados Unidos y Argentina. Argentina, él lo que hace es maneja, es manager de un polista, de un hombre que está conectado al mundo del polo hace muchísimos años. Estoy hablando de un hombre multimillonario, que donde él es el manager y viaja mucho con esta persona entre, como les decía, Estados Unidos y Argentina. Es de la Pampa, no, él no juega al polo. Es un empresario del polo. Lo estamos viendo, es este. Ese es Martín. Ese es Martín Pepa, mirá lo que es la sonrisa de Martín. Nos gusta. Tiene cuatro hermanos, cuatro hermanos, y que se llevan muy bien, todos están relacionados al mundo del polo. Y son todos de la Pampa. ¿Quién es de la Pampa? Nada más y nada menos que Carolina. Claro. Es de la Pampa. Parece que la vida nunca los había cruzado. ¿Sabes que cuando alguien dice el destino tenía que ser en otro momento? ¿Por qué? Porque suponete un viaje egresado. Si vos decís, che, estuvimos en viaje egresados en colegios distintos, en el mismo lugar y no nos vimos. ¿Viste? Tenía que pasar un tiempo para reencontrarnos. Esto es lo que le pasó a Carolina. A veces tenés el pájaro azul en tu jardín y no te das cuenta. Bueno, vamos, vamos, vamos. Muy bien. Se vieron. Era un buen lo que me contaba mi abuelo, che. Ya lo dije ayer. Lo dije ayer, pero no es cámara. Por algo llegó a condar. Hay un gran... Dejá de censurarme, Pablo. Me estás censurando todo el tiempo, por favor. Me voy a poner a llorar. Me voy a poner a llorar. Contame de Pampita que me alegra. Bueno, eso es lo que te estoy contando. Pampita, ustedes saben que siempre va caminando a Luján. Sí. Entonces se supo ayer los compañeros de intrusos mostraran la imagen que en esa caminata y en ese grupo, porque ya la conocía, estaba la madre de Martín. Sí. Y la hermana de Martín. Ajá. O sea que el vínculo de amistad y todo viene a ser familiar. La familia o alguna que dijo, che, ¿por qué no nos juntamos? Che, porque ya que estás sola, es un buen momento para reencontrarse. Bueno, y ahí surge un poco empezar a conocerse y esta salida. Rosario va, Rosario viene. ¿Por qué Rosario? El Rosario de la Virgen. Reza el Rosario para la Virgen. Reza el Rosario. No, pero caminaron nada más. Después se fueron. Bueno, pero poder rezar. Vas caminando y vas rezando. Ah, no, esta parte, bueno, está bien. Muy bien. Sí. Hay misterios. ¿Vos lo decís? Perfecto. ¿Qué cosa? No, 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 está bien que el Rosario, no, no, pero llegaron, hicieron la caminata juntas. Sí, llegaron, sí, ya se llegaron hasta allá, pero igual se conocen hace mucho tiempo. Bueno, empezó, se dio la oportunidad, esta fue la gran foto que la revista Caras en su web publica y dice, miren lo que es esta salida, el palco del color. Ahora los novios van al color, ¿viste? Bueno, este es un grupo de amigos donde se juntaron todos. Vos sabés que ahí está la hija de Manzano también, que forma parte de ese grupo, porque la hija de Manzano, la hija de Manzano, está casada con uno de los hermanos de Martín. ¿De qué manzana? ¿De José Luis? ¿De José Luis? ¿De qué manzana? Claro, ahí está la hija de José Luis. Entonces, y otro de los hermanos de Martín, Pepa, está casado con la hermana de Nacho Figueras. Ah, son todos. Toda linda gente. Imagínate, Pampita, Nacho Figueras, Martín, su hermano y el príncipe Harry, ¿entendés? O sea, estamos hablando de ese nivel. A su vez, Martín es íntimo amigo del novio, ¿de quién? De Zaira Nara, por el mundo del polo. Ah. Pampita y Zaira ahora, próximamente en 15 días, tienen un viaje divino por una marca al exterior. ¿Y quiénes van a ir acompañándonos? No, no, nos anticipamos a que tal vez los dos amigos se hablen y dirán, ¿por qué no viajamos? ¿Acompañamos a las chicas? Eso es, ¿no? ¿Puedo meterse a un bocadillo? Sí, dale, ahora sí. Bueno. Perfecto. Primer detalle. ¿Qué? Pampita nos hizo conocer a todos, y es más, yo fui de las primeras que dije, yo le creo porque es así, que en realidad su separación fue abrupta. O sea, vos tenés dos tipos de separación. Para vos, pero no fue abrupta. Bueno, ella públicamente, y por eso mostró los chats y los publicó, ella salió a decir, la verdad señores, hasta ayer todo estaba perfecto. Todo estaba de maravilla. Me decía, mi amor, esto es lo que dijo ella. Yo la verdad que le creí, y de hecho acá defendí esta historia de que, mirá, pobre mina, de golpe de lo que se enteró para que en 24 horas tuviera que salir despedido por... Sí, yo también la defiendo. Siempre hay una etapa de duelo, ¿no? No digo que no. Yo, perdóname, yo fui también a buscar mi paño de lágrimas, ¿eh? No digo que no. Pero de ahí a que a los 15 días... ¿Por qué no? Un clavo saca otro clavo. No, no, porque apareció ahí y decís, ay, hoy, mirá, qué lindo que es. No me había dado cuenta. No, nadie marca la vara. Yo lo que digo es que todo me parece muy rápido. ¿Pero por qué muy rápido? No. ¿Pero de dónde sacan tu amor? ¿Hay tiempo? No, 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 no. Me extraña, vos que sos una mujer feminista. No, eso no es muy feminista. Pero te aparece algo así, de repente yo todos los días lo miro a Buda, lo veo a Buda, lo veo a Buda. Y de repente digo, ay, mirá Buda. Ay, qué lindo, Buda. ¡Buda! ¡Ay, Budita!